La empresa Chasquiwasi realizó la presentación del estudio para el plan piloto Red de Turismo Vial de la localidad de Mauque, Puchuldiza, en la comuna de Colchane, con el fin de identificar nuevos lugares para que las comunidades puedan desarrollar la industria turística. La identificación de nuevos atractivos para la región de Trapacá, para Chile y el mundo, donde la comunidad, ellos son los propietarios, contarles, por ejemplo, se encontró, se pudo descubrir una laguna a 5.100 metros de altura, sería la laguna más alta de la región de Trapacá. ¿Tiene un nombre? Sí, ahí bueno, el presidente, en ese momento le pusimos laguna congelada, tiene otro nombre. También se pudo establecer un bosque de queños de Llareta, que la comunidad tiene por objetivo hacer el proceso de conservación natural del lugar. Contar con una cartera de iniciativas, de emprendimientos, tanto individuales como comunitarias, para que la comunidad pueda desarrollar en un futuro. ¿Esto significa circuitos turísticos dentro de la comunidad? Exactamente, aprovechando las potencialidades que tiene ese sector, que fueron analizadas, y poder potenciar también las brechas que hoy día provocan dificultades en el desarrollo de ese sector. Un trabajo que contó con la participación de las comunidades, y en el que además se quiso involucrar el municipio de Colchane. Nos sirvió rato porque yo como presidente de la comunidad no conocía la totalidad de mi comunidad, pero esto nos sirvió mucho porque aprendemos a conocer lo que en realidad nuestro antepasado no había la vivencia que ellos tenían. Hoy día sí nos encontramos con que ya la comunidad, la misma comunidad, puede identificar y conocer estos lugares, como por ejemplo la laguna más alta de la región, que está ubicada específicamente en la localidad de Mauque, a más de 5.000 metros de altura. Eso no lo sabía nadie, y que a través de este estudio se pudo identificar aquello, y lo que queremos hoy día es poder potenciar, mejorando las rutas de acceso a este sector, y también mejorar, digamos, la actividad turística en su conjunto. En la comuna de Colchane trabajan más de 100 personas en el rubro del turismo, y con este estudio y el plan piloto para las localidades de Mauque y Pucholdiza, podrán aplicar el turismo vivencial.